No veas que me fui de tu casa No veas el corral sin caballos y la hacienda se venga pa' atrás Y en las noches cantarán los gallos, las estrellas te reprocharán No me fui porque tú, nunca, nunca me diste un lugar Sobre ella, mi amor, tu batalla, mi amor, y a tu hogar No veas en los cuatro paredes, tus recuerdos que yo te dejé Ya verás que tristeza se siente, sufrirás porque ya no estaré No veas mi botina es mi escuela, mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero de charro, los recuerdos te van a matar No me fui porque tú, nunca, nunca me diste un lugar No me ven a matar, mi amor, y a tu hogar